Había 40 inscritos. Bienvenidos a este segundo webinar que después del éxito del que hicimos el mes pasado pensamos que era imprescindible y no demorarlo demasiado. Vamos a hablar de la QPE, vamos a hablar de la certificación. Os pediría que, como hay un chat vivo en el cual podéis enviar vuestras sugerencias, normalmente lo que pasa es que al final nos quedamos hablando de cosas siempre, no todos, pero unos cuantos, que me enviarais una nota o un chat o un mensaje diciéndome de qué colegios sois, porque como hacemos difusión en todos los colegios que forman parte de la QPE y, bueno, pues hay diferentes respuestas, así nos enteramos un poco de qué nivel de respuesta tenemos de cada colegio. Bien, vamos a empezar. Supongo que todos tenéis una idea de qué es la QPE, la Agencia de Calificación Profesional de Ingenieros. En cualquier caso vamos a explicar cuál es el sentido de lo que hacemos y por qué estamos aquí haciendo esto. Estamos en un escenario profesional donde después de Plan Bolonia aparecieron más de 600 títulos con la palabra ingeniero en la descripción del título. Estamos en un mercado donde se desregulan cosas que estaban absolutamente reguladas hasta ahora, donde había reservas de actividad que desaparecen, donde hay colegiaciones obligatorias que ya no lo son, donde había visados obligatorios que ya no lo son y esto parece que es una tendencia imparable. Es una tendencia imparable y después veremos que desde nuestro punto de vista va en el buen sentido, no porque sea bueno para la QPE, sino justamente porque la QPE responde a esa necesidad de cubrir ese espacio, de certificar la profesionalidad de los ingenieros. Una cosa son los títulos que obtenemos al salir de la universidad y después es nuestra vida profesional, a qué nos dedicamos y en qué somos buenos o nos distinguimos. Pasamos del escenario donde hablábamos de atribuciones profesionales a un escenario que hablaremos competencias. Atribuciones profesionales que muchas veces establecen unas condiciones, unas limitaciones, que están más relacionadas con unas profesiones que otras, pero que tenían en común una cosa que pensamos que tiene que cambiar, que es que las establece la administración, por un lado, es un hecho administrativo, y que se adjudican de por vida, con lo cual esto va en contradicción con nuestra filosofía de que nos hemos de ir formando permanentemente en las nuevas disciplinas y en los nuevos descubrimientos, temas que forman parte de la profesionalidad del sector en el que nos desarrollamos cada uno como ingenieros. Claro, cuando hablamos de competencias ya hablamos de cosas que se adquieren a lo largo de la vida, que tienen que ver con los estudios, pero no solamente, que tienen que ver con la experiencia, con cualquier otra vía de aprendizaje. Hablamos también de competencias transversales para desarrollar la profesión a máximo nivel. Hablamos de comunicación, de planificación, de gestión de recursos, de liderazgo, de ética profesional, cosas que no nos enseñaron en la escuela y que de alguna manera forman parte de aquello que necesitamos para desarrollar bien nuestra actividad como profesionales de la ingeniería. Una cosa, buenas noticias, las competencias pueden mejorarse a lo largo del tiempo. Quiere decir que el establecimiento de unos diferentes niveles de profesionalidad en la certificación a QPE tiene sentido porque empezamos nuestra vida profesional con unas competencias propias de alguien que se incorpora al mundo profesional por primera vez y con el tiempo vamos adquiriendo esos skills, esas habilidades, esas competencias más transversales que no tienen que ver con lo que nos han enseñado en la escuela, sino que tiene que ver con la comunicación, con la gestión de personas, con la liderazgo, con la gestión de recursos. Cosa que, bueno, pues conforme vamos adquiriendo experiencia vamos haciendo cada vez mejor. Y esto va de competencias. Algunas veces en las charlas que damos a la cumpleaños ponemos un ejemplo como muy gráfico. A nadie se le ocurriría poner un anuncio, como antes decía, buscamos un ingeniero para trabajar en sistemas o para trabajar en máquina herramienta, experto en programación. Esto también existe, pero últimamente pueden aparecer cosas como estamos buscando un ingeniero para trabajar en un equipo de body parts maker, para fabricar partes del cuerpo humano con sistemas 3D o con sistemas lo que sea. Nadie pondría con experiencia, no tiene sentido. No existe ingenieros que tengan experiencia en esto. En cambio, sí existen ingenieros que tienen competencias, que tienen inquietud, que tienen iniciativa, que tienen autonomía, que tienen curiosidad, que tienen capacidad de aprender. Y eso es lo que vamos buscando cada vez más en los ingenieros y eso es lo que certificamos en nuestra agencia de certificación ACUPE. Es verdad que los colegios profesionales durante muchos años han jugado un papel en ese escenario regulado, pero tampoco era su misión identificar a los mejores. Era su misión, pues, colegiar, dar servicio, acompañar a los profesionales y lo siguen haciendo. Pero la certificación profesional en sus diferentes modalidades sirve para otras cosas, sirve para que las empresas, la administración y la sociedad en general identifique a los profesionales con mejores competencias, con más experiencia, cuyas actuaciones son siempre éticas y sostenibles y que, al final, siempre hablamos de trabajar para mejorar el bienestar de las personas. Esta es nuestra misión. Estamos en un entorno internacional, respecto a la certificación, donde hay muchas agencias europeas que certifican cada uno con su modelo. ACUPE, Ingenieros Profesionales, la Orden de Ingenieros, los Ingenieros Profesionales de Francia, Engineering Council, KIVI, que es el mismo modelo que los ingenieros ingleses. Los ingenieros ingleses certifican competencias bajo diferentes modelos. El concepto es el mismo, aunque los procedimientos son distintos. En el marco español de certificaciones hay como dos escenarios, el de la izquierda y el de la derecha. Un escenario de la izquierda por el que han optado algunos colegios y algunas organizaciones, que es certificar ámbitos de la ingeniería como muy concretos, expertos en instalaciones de baja tensión, auditorías energéticas. Pero, a la derecha, la otra opción, que es por la que han optado los ingenieros profesionales, IPR, que es la Agencia de Ingenieros Profesionales de España, en Madrid, y la ACUPE, que está en Barcelona, pero que los dos tenemos ámbito estatal, con el objetivo de ser la agencia, o las dos agencias, porque tenemos el mismo sello de certificación, que certifiquen el nivel de profesionalidad de los ingenieros. Quien dice que es un ingeniero de caminos es la Escuela de Caminos, quien va a decir, esperamos en el futuro, quien es un ingeniero profesional en ejercicio de su profesión, pues va a ser una agencia de certificación, y en ese ámbito, pues han arrancado ACUPE y AIP, juntos, para certificar el sello Profesional Engineer en España. Un sello que vemos aquí, que tiene tres niveles, el nivel inicial, profesional, el nivel intermedio, el senior, y el nivel más alto, que es expert, que va ligado a esa mejora de competencias, y que la vida profesional de cualquier ingeniero, pues va pasando por esas diferentes etapas, va mejorando sus competencias, y desde ese inicio que viene de la universidad, con los estudios y los conocimientos adquiridos, pues va incorporando esas competencias, esas experiencias, los conocimientos, esas habilidades, que le permiten ser un buen profesional, no simplemente ser un titulado de ingeniería. ¿Por qué hemos optado por las siglas PE? Pues muy sencillo, es porque Professional Engineer es algo conocido a nivel internacional. Es una sigla que identifican a aquellos profesionales que practican la ingeniería de acuerdo con unas competencias que tengan que ver con el modelo de certificación que hayan utilizado o por el que se hayan certificado, pero en cualquier caso siempre va en el mismo sentido. Estamos certificando o están certificando cada una de esas agencias en los diferentes países que aquel profesional que acaban de certificar tiene unas competencias, tiene unos conocimientos, tiene una experiencia, tiene unas habilidades, cosa que el propio título, por sí solo, no puede garantizar. Es más, no solamente no lo puede garantizar, sino que la verdad es que hay una serie de competencias que se adquieren a lo largo de la vida profesional y que no precisamente vienen de los aprendizajes que hacemos en las universidades. Esta certificación única, con marca única, AIP y ACUPE, consta de un sello muy visible con el nivel profesional Senior y Expert, este azul, rojo y amarillo, y con un sello adicional que es el que pensamos que en la documentación oficial del trabajo de cada uno de los ingenieros certificados se puede utilizar como referencia para visibilizar esa certificación con su nombre, su número y el certificado y qué nivel lo tiene. Este mapa que veis ahora es nuestro objetivo. Nuestro objetivo porque vemos cosas en amarillo y en rojo que se están trabajando, pero vemos cosas en verde que ya están trabajadas. En Holanda los ingenieros KIVI ya tienen un acuerdo con los ingenieros ingleses porque tienen el mismo modelo de certificación, tienen un acuerdo con los ingenieros profesionales AIP de Madrid que tienen un acuerdo con la ACUPE, que tiene un acuerdo con los ingenieros franceses que también arrastra a la AIP en un acuerdo de membresía, que estamos trabajando inmediatamente con un acuerdo de reconocimiento con los ingenieros holandeses y con los italianos y con los portugueses. Este es portugueses quizá ya un poco más lento porque es un modelo un poco distinto. Pero fijaros que estamos trabajando en un mapa donde independientemente de los títulos, independientemente de las carreras, independientemente de las escuelas, diferentes agencias que lo que hacen es certificar la profesionalidad de los ingenieros, cada uno en su país de origen, se van reconociendo como para que en cada uno de los países la certificación en origen sea una distinción en destino. Algunas veces a nivel de simple reconocimiento como miembro, otras veces a nivel de reconocimiento completo. Quiere decir que en este momento ya os puedo decir que los ingenieros certificados por ACUPE ya pueden disponer, si es su voluntad, solamente pidiéndolo a SNIP, que es la Sociedad Nacional de Ingenieres Profesionales de France, el sello de miembro de YPF, miembro como ingeniero profesional de Francia. No es la equiparación perfecta de la certificación, pero sí es un reconocimiento como que su certificación y la nuestra tienen el mismo nivel de exigencia. Muy pronto, y digo muy pronto porque esta mañana justamente estábamos hablando con el comité de dirección de ACUPE, comité de seguimiento sobre la inmediatez de nuestro acuerdo con KIBI, que son los holandeses, y estamos a punto de firmar con los holandeses un reconocimiento completo de la certificación PE con la certificación KIBI. Quiere decir que siendo Holanda un país que no está regulado, pues los ingenieros certificados ACUPE que tengan la certificación KIBI, porque la pidan, pero no tendrán que apresar el examen, sino que simplemente por el hecho de estar certificados por ACUPE ya serán reconocidos por KIBI, pues podrán trabajar en Holanda, que es un país no regulado, con lo cual se les abren las expectativas muy importantes de trabajar en Holanda en este caso, en Francia y en Italia en el futuro y en estos países que estamos trabajando por un reconocimiento mutuo. Una iniciativa de ACUPE y AIP fue preparar un decálogo, de manera que no queremos ser los únicos ni lo seremos, ni sería una pretensión absurda. Vendrán otras agencias a certificar diferentes cosas a nivel de la ingeniería y lo que sí queremos es que cualquier organismo que se pueda incorporar a nosotros cumpla unos determinados requisitos que tienen que ver con la ética, con la profesionalidad, con la promoción de la profesión, con la colaboración con las autoridades públicas, declarando vocaciones internacionales, con códigos de conducta, con un certificado común reconocido que tenga que ver con una certificación de competencias, que sean entidades que no sean con ánimo de lucro, no queremos hacer de esto un negocio, ACUPE no es un negocio, AIP no es un negocio, son organizaciones que están constituidas, justamente ACUPE está constituida por los colegios profesionales, porque somos una entidad sin ánimo de lucro, para ayudar y acompañar a los ingenieros en su vida profesional. Para las empresas, la certificación es una manera de acreditar el nivel profesional de sus técnicos. También es un sistema de tener una clasificación profesional interna, ahora tenían ingenieros, pues ahora pueden tener ingenieros, señores, profesionales, experts. Les da un prestigio corporativo ante sus clientes, eso es un valor añadido en las licitaciones. ACUPE acaba de participar con el Departamento de Territorio y de la Generalitat en la realización de un anteproyecto para la incorporación de la calificación profesional o de la calidad profesional de los técnicos de las empresas licitadoras, para que en la licitación pública, pues aparte del precio y aparte del proyecto y aparte de otras consideraciones, se considere también el hecho de que quien está firmando, quien está participando de aquella propuesta, pues es un ingeniero o un técnico certificado, es decir, que se está garantizando ahí algo más, que tiene unos conocimientos académicos. Además, es una carta de presentación internacional para las propias empresas, porque las empresas que se presenten, pues en este caso en Holanda, para hacer licitación pública o para hacer cualquier tipo de actividad que tenga que ver con la ingeniería y sus ingenieros estén certificados, pues en Holanda aquello tendrá la importancia que tiene estar certificado KIVI en Holanda, que quiere decir que es tener el reconocimiento de la sociedad, de las empresas o de la administración, conforme a la profesionalidad de los técnicos. Para las administraciones públicas, pues bueno, ya lo acabo de explicar un poco, es un poco lo mismo, es asegurarse de que se van a hacer las cosas bien. Muchas veces los proyectos que tienen que ver con administración pública, pues son grandes proyectos, muy bien pensados, pero a veces no tan bien realizados. Para detectar el intrusismo profesional, incluso hemos tenido solicitudes en este sentido, porque desgraciadamente, pues eso también existe. Y también para acreditar a los propios técnicos de la administración como una forma de reconocimiento y fidelización. En general, para la sociedad, los ingenieros certificados pueden demostrar que han adquirido unas competencias profesionales que han añadido unas capacidades, unos conocimientos, una experiencia, unas habilidades a su formación inicial, que han actualizado permanentemente sus conocimientos. Ese es otro de los puntos fuertes de la certificación. Nosotros decía al principio de la presentación que nos dan un título y de por vida nos dan una licencia para hacer una serie de cosas para las cuales es muy probable que el día después de salir de la universidad no estamos preparados, pero diez años más tarde tampoco si no nos hemos dedicado a eso. Es más, no solamente eso, sino que nos hemos quedado fuera por aquello que hablamos del Body Parts Maker. Las técnicas evolucionan, las tecnologías, los medios, la visión de cómo hacer los proyectos evoluciona. Si no nos actualizamos permanentemente, nos quedamos fuera. Entonces, uno de los puntos fuertes de la certificación es esa necesidad, y digo necesidad, no como un inconveniente, sino como una ventaja. Nadie tiene que ver un inconveniente en que cada cuatro años, que es nuestro caso, tenga que pasar por la certificación para decir, eh, que sigo en esto, que además he adquirido otros conocimientos, que además me he formado más, y mira, que ahora ya puedo ser senior en vez de professional, o ya puedo ser expert en vez de senior. Y vamos a verlo, porque nuestra idea no es certificar a todos. Esto es uno de los puntos fuertes también de la certificación. No certificamos, no queremos certificar a todo el mundo. Ojalá todos se pudieran certificar y pasaran las pruebas y las exigencias que a nivel de competencias pedimos para poderse certificar. Ojalá. Pero no va a ser así, lo sabemos. Entonces, distinguirse con la certificación es acreditar, pues, que estamos entre los buenos profesionales. No digo que haya mal a los profesionales, no los hay, pero los hay mejores, y los hay los buenos, y los hay muy buenos. Entonces, la certificación profesional distingue esto. Cosa que no hacían los colegios profesionales, tampoco era su misión distinguir a los buenos de los mejores. La certificación profesional, sí. No ponemos nota, pero los ingenieros que se certifican y aprueban la certificación, quiere decir que tienen unas competencias importantes. Cada vez más importantes. Expert más que senior, es senior más que profesional, como es normal. Quiere decir que para la sociedad general, los técnicos certificados, los ingenieros certificados, de alguna manera pueden demostrar que sus actuaciones son éticas, respetuosas a su economía del ambiente, y como decía, que trabajan para el bienestar de las personas. Pensemos que la certificación es voluntaria. Como todas las cosas voluntarias, como no nos obligan, uno tiene que quererlo. Y tiene que quererlo porque tiene interés en internacionalizarse, porque tiene interés en distinguirse, porque tiene interés en incorporar a la presentación profesional mucho valor. Es un medio de poner en valor nuestro trabajo, nuestros conocimientos, nuestra profesionalidad, nuestro capital humano. Estamos con personas. Yo esta mañana estaba leyendo un artículo sobre cómo evolucionan los sistemas de objetivos en las empresas, y una cosa que me ha gustado mucho es que un artículo de Sade, de Marcel Planellas, decía, no solamente será importante cumplir los objetivos, sino cómo los cumplimos. Hasta ahora, o hasta hace muy poco, hablábamos siempre de las empresas de objetivos, y cumplir los objetivos era el objetivo. Ahora el objetivo es cumplir los objetivos, pero no de cualquier manera. Quiere decir que hay objetivos que se cumplen en línea con la estrategia, y otros objetivos que se pueden cumplir igual, pero alejándonos de la estrategia. Este complemento, esta condición humana que le estamos poniendo al tema de los objetivos, y que está impregnando la manera de funcionar de muchas organizaciones, también está aquí. No queremos solo ingenieros que sepan las series de Fulier y los polígonos de Muguzinski, que yo no me acuerdo. Sí queremos ingenieros que tengan conocimientos, que sean profesionales, que sean humanos, que trabajen éticamente, que hagan las cosas sostenibles, que se preocupen de algo más que el puro objetivo. No solo es hacerlo bien, sino hacerlo de determinada manera, que es lo que tiene que ver con distinguir los mejores del resto. Además está abierto a todas las ingenierías. La ACUPE pretende, quiere y hace una labor para todos los ingenieros. Todos los ingenieros. Y hablamos de ciclo largo, ciclo corto, de técnicos, de grados, de superiores. Nuestra idea es que la ingeniería es una profesión común, con distintas maneras de ejercerla, eso está claro, se ejerce de diferentes maneras, pero tenemos en común muchas cosas los ingenieros y lo que queremos es certificar justamente esas competencias propias del ejercicio de nuestra profesión. Al final, certificar significa poner en primer plano tus experiencias, tus conocimientos, tus ideas, tu capacidad para dirigir y liderar proyectos, tu capacidad para innovar y al final es una manera de que cuando nos presentamos, tanto sea en la administración, a las empresas, a la sociedad en general, aparte de decir que tenemos un título de ingeniero, podamos acreditar que somos ingenieros profesionales en el ejercicio y en el ejercicio no solamente de nuestra profesión, haciendo las cosas propias de los ingenieros, sino haciéndolas de determinada manera, una manera ética, sostenible y preocupándonos de hacer las cosas bien. Bien, poco más o nada más, de alguna manera creo que hemos dado la vuelta a todo lo que tiene que ver con el entorno de la certificación y ahora podríamos abrir un espacio de comunicación, supongo que hay un chat por aquí que no sé dónde está, si me ayudáis a verlo, y si hay preguntas, pues iremos respondiendo, ¿vale? No sé si me... Ah, ya veo que tenemos Colegio de Ingenieros y Caminos, Telecos, un ingeniero mecánico de Dublín, Mike Simons, bienvenido, welcome Mike, Montse Villaurubí, Ingenieros y Industriados de Cataluña, bueno, como decíamos, tenemos nuestra vocación es ser ingenieros, y vamos a esperar a ver si hay preguntas, aparte de presentaros, yo os agradeceré que las dudas que tengáis las pongáis en forma de chat y las responderemos. Mientras voy a coger un vaso de agua. Gracias. Siete personas están escribiendo ahora, entonces, si salen de golpe, tenemos que responder una detrás de otra. Bueno, la primera cosa que os preguntaría es si lo que os hemos explicado le ha quedado claro, porque sabes qué pasa, que eso es como todo, cuando tú conoces muy bien tu escenario, te piensas que todo el mundo lo tiene igual de claro y seguro que hay dudas, pero me gustaría tener ese feedback de cómo, cuán bien nos explicamos. ¿O mal? ¿Hay preguntas? Yo no las veo. ¿Dónde? ¿Se tiene contactos con alguna asociación de ingenieros en Alemania? Pues sí, tenemos contactos con la BAUDEI, con los ingenieros de Stuttgart, con las asociaciones. Lo que pasa es que en Alemania no hay una certificación propiamente dicha. Y justamente estamos en contacto con algunos amigos alemanes para ver la posibilidad de encontrar sinergias y puntos comunes porque al final somos ingenieros. Pero este concepto de la certificación por competencias es un modelo que ahí no está desarrollado. ¿Estamos en contacto? Sí, sí, sí. Buenos días. ¿Puedo dar alguna información a la certificación en concreto? Bien. Os pongo con Antonio Molina, que es el director técnico de la CUP, y te explica en detalle cómo funciona la certificación. Hola, buenas tardes. Yo soy Antonio Molina. El proceso de certificación que sigue la CUP es prácticamente o es muy similar al que sigue el Engineering Council de UK. ¿Vale? Ya en Gran Bretaña hace más de 200 años que están haciendo este sistema de certificación de ingenieros y en principio ya los ha funcionado, lo cual nosotros pensamos que también en España podría funcionar. Lo cual nos pasamos en su modelo, que es un modelo básicamente de competencias, en el cual el ingeniero tiene que demostrar que una serie de competencias pues que van desde las técnicas como análisis, diseño, implementación a las alumnas de gestión, de comunicación. Acércate, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Esto sería lo que es la evaluación. Como requisito para poder entrar al sistema de certificación en función del nivel al cual aspira el ingeniero pues necesitas o cuatro años de experiencia profesional o ocho años de experiencia profesional para el senior y para el expert 16 años de experiencia profesional. Además es necesario un título de ingeniero ingeniero técnico grado o máster en ingeniería para poder entrar en el sistema y con esto tendría propiedad la certificación en ingeniería. Adicionalmente ACUPED también te da un certificado en el ámbito de actuación en el cual tú eres experto o especialista. Por ejemplo no sé si me ha aparecido antes si yo aparte soy experto en acústica pues tendría un certificado de professional engineer con el nivel que me corresponda y aparte tengo un certificado de ACUPED experto en acústica profesor en ingenier nivel EGEA. Sí, esto lo preguntaba Mike Sims que dice tengo 12 años de experiencia en acústica medioambiental un súper especialismo y tendré pruebas de competencias Mike no te van a preguntar sobre el efecto doble o sea se supone que tú utilizas eso en tu vida profesional pero justamente lo que se lo que se pretende en la certificación profesional es acreditar que tú te dedicas a eso y que eres competente en esa materia y además trabajas de una manera ética profesional y continuada por lo tanto no te preocupes por esto que claro que hay una prueba de competencias para ti que conceptualmente es la misma que para cualquier otro conceptualmente si el candidato presenta su expediente a la ACUP en el expediente pues lo que tiene básicamente tienes que presentar evidencias de formación tanto la universitaria como la adicional evidencias de experiencia profesional para cumplir los 4, 8 o 16 años que pedimos y las evidencias de cómo tú has alcanzado las competencias que consideramos que un ingeniero tiene que tener una vez presentas el expediente hay un tribunal que hace una entrevista de revisión profesional de cada uno de los candidatos y la entrevista de revisión profesional no se evalúa pues que calcules los DBAs o cálculos de momentos tensores o flexores lo que sea no es una pregunta no es un examen es una entrevista de revisión profesional en la cual al final básicamente lo que se hace es validar que todo aquello que tú has escrito sobre experiencia profesional es válido y real y tienes un mínimo de competencias necesarias para ser un profesional de ingenier con lo cual sí que hay una entrevista nosotras esperamos que claude en este momento hay 90 ingenieros certificados y esperemos que sean muchos más el tema del charter de ingenieros en UK ahora actualmente para sacar el charter que tendría en UK tienes que hacer el examen y entregar nuestra documentación en UK y hacerlo en lo que es la entrevista en inglés el profesor de ingenieros nuestro sería el profesor de ingenieros en español la homologación no es directa esperamos que algún día la sea de hecho con Kibit Kibit es el son los ingenieros holandeses han hecho una franquicia de engineering council y ahí también tienen el charter de ingenieros y el intercambio de ingenieros estamos estudiando con ellos la posibilidad de que en breve nuestros profesores de ingenieros españoles sean charter de ingenieros en Holanda en Holanda en Inglaterra todavía no son diferentes certificaciones pregunta Emilio ¿cuánto cuesta esta certificación dependiendo del nivel? los niveles profesional y senior son 200 euros la solicitud inicial el expert son 500 euros la solicitud inicial en el cual ya se se hace se hace un 4 euros en el el proceso de certificación y adicionalmente son 100 euros anuales a partir del segundo año para mantener la certificación la certificación también hay que renovarla cada 4 años y a los 4 años tienes que presentar unas evidencias conforme has estado en activo durante un minuto de tiempo y has hecho formación adicional también entre lo que es formación y experiencia y has conseguido un minuto de puntos mañana os enviamos la documentación para que le echéis una mirada y si estáis interesados pues ya podemos empezar a trabajar como queráis si estás jubilado si estás jubilado no tiene mucho sentido la certificación en principio también uno de los requisitos que actualmente solicitamos es que el ingeniero esté inactivo como es inactivo tenemos que decir que trabaje hay casos de algunos ingenieros que están jubilados o cobrando la jubilación y sigue inactivo en este caso si no podrían hacerlo si estás jubilado 100% a priori no podrías certificarte esperamos a Mike creo que está escribiendo Enric no se tiene que acreditar formación cada año una vez te certificas a los cuatro años se hace la renovación del certificado entre formación y barra o experiencia profesional tienes que sumar un número de puntos y a partir de ahí se renova pero no es cada año un número de formación nadie está interesado bueno perfecto os enviaremos la documentación con nuestras cosas electrónicas esta misma tarde no creo porque es bueno mañana o la mañana os tendremos la primera la documentación para que podamos trabajar juntos y nosotros también nos ayudaremos para rellenar los expedientes Mike si ya has visto los expedientes de UK pues el nuestro es parecido o es del mismo más o menos una información adicional que es interesante porque todos los que estamos trabajando pues tenemos poco tiempo es que para facilitar la certificación tenemos como un sistema de acompañamiento digamos que por entregas como la certificación consta de 4 o 5 documentos pues en vez de enviaros todos los documentos de golpe lo que hacemos es enviar el formulario inicial después el formulario 1 después el formulario 2 os vamos acompañando en el proceso de rellenar estos documentos si tenéis algún problema y sin daros cuenta ya lo veréis como en un mes un mes y medio podemos tener las cosas a punto para pasar la evaluación también depende del historial de cada uno de lo largo de lo amplio que se quiera hacer pero pensar que cuando queremos certificar competencias no es necesario explicar todo lo que hemos hecho hay personas como yo pues tienen 40 años de experiencia que no hace falta explicar todo pero los que tienen 20 quizá tampoco si tenéis proyectos significativos en los cuales podéis demostrar que en el desarrollo de la actividad de dirigir ese proyecto de ejercer esa función profesional habéis mejorado desarrollado competencias de liderazgo de comunicación de planificación pues es suficiente entonces como no hay que ponerlo todo lo que hay que poner es lo esencial pero el hecho de que os lo vamos haciendo fácil enviándonos documentos veréis que con que sea un formulario por semana pues en 5 o 6 semanas está todo cumplimentado enrique de ella si se tiene que acreditar formación cada año no es cada año es en un periodo en el periodo de 4 años hay un mínimo pero es lo que comentaba es sumar formación con experiencia no necesariamente cada año tienes que tener o acreditar formación mientras en el periodo acredites el mínimo que se exige pues es suficiente sin más preguntas bueno ha sido un placer yo no sé había muchas personas había muchas personas en el chat inicialmente creo que al final nos hemos quedado con Mike Juan Lucas Claudi Emilio Enric son los que he identificado que estáis haciendo preguntas ha sido un placer encantado de conoceros y bueno sería fantástico pues que que fuerais nuestros próximos certificados os lo pondremos fácil aquí estamos cualquier duda que tengáis Ruzia Castells no te habían identificado porque no decías nada Demingut pues nada si no tenéis más preguntas lo dejamos aquí gracias muy buenas buenas tardes os os notificaremos y os enviaremos la información para que podáis pues poner en marcha esta certificación si es vuestro deseo un saludo muy bien bien muchas gracias igualmente espero que los cuento en mi correo con vuestros primeros certificados gracias adiós gracias Gracias.